¿Cuál es la idea de la Universidad Popular? En la primera era de nos podemos quedar dos días donde hacemos dos cosas. La primera reunimos un grupo no muy grande, 40, 30, 40, 50 personas de dos tipos. Un tercio, hasta un tercio, deben ser y pueden ser intelectuales con un pie en la universidad y un pie en los movimientos sociales. Y dos tercios, diferentes movimientos de organizaciones sociales. No pueden ser solamente mujeres, movimientos de mujeres. No pueden ser solamente movimientos de derechos humanos. No pueden ser solamente movimientos indígenas. Aquí lo que queremos es que mujeres, indígenas, movimientos urbanos, gays y lesbianas, indígenas y derechos humanos, hablen unos con los otros. Aquí la idea es que es realmente una mezcla de gente que tiene diferentes lenguajes, que tiene diferentes concepciones de lucha, que tiene diferentes ideas sobre la prioridad de las luchas. Y por eso se van a reunir, y ahí están los obreros y sindicatos y todo. Y esto es lo que ha sido más valioso en la UPMIES. Yo intento resumir un poco cuál es mi lucha. Y pongo así, por un mundo rural digno. Por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y por la igualdad de oportunidades. Derecho a una vida sana. La lucha por la que más me entusiasma son las luchas que no destruyen lo diferente. La igualdad de hombres y mujeres y también el empoderamiento en tema de producción orgánica, que es el café que nosotros exportamos como materia prima. Desafiar el uso y las estructuras opresivas de poder. Ver que el tema de la sexualidad es un tema también que cruza por nuestro cuerpo, y nuestros cuerpos son parte de todos los movimientos sociales. Derechos indígenas, jurisdicción indígena originario campesino, en el marco de la libre determinación. Fortalecer y empoderar a mujeres lesbianas y bisexuales, para que ellas puedan llegar a ejercer sus derechos dignamente. Descolonizar nuestro pensamiento, desmercantilizar la vida, democratizar el espacio público y el espacio privado. Realmente que las mujeres se empoderen en la parte ideológica, política y económica. Creo que voces tan diferentes, creo que como las notas musicales, a lo mejor hagamos una sinfonía bella. Nuestro taller es para mostrar nuestras diferencias, y no solamente nuestras semejanzas, porque yo pienso que a partir de las diferencias se hace más claro por dónde podemos crear convergencias creativas, fuertes, para irmos a la lucha, porque estamos todos de acuerdo con las grandes necesidades de reforma política del Estado. Creo que todos estamos aquí porque estamos conscientes de que nos adherimos, somos parte, es nuestra militancia, las luchas sociales, un horizonte de emancipación, y lo hemos encontrado en Bolivia en el actual proceso de cambio. Y eso nos une. Pero al mismo tiempo nos divide porque tenemos diferencias respecto a la velocidad del cambio, respecto a la intensidad del cambio, respecto a quiénes son protagonistas, respecto a cómo se impulsan políticas públicas que incluso pueden desconstitucionalizar, respecto a los errores del proceso de cambio. Algo que nos está uniendo no es que nos une, sino que nos está uniendo es un reto importante, que ha salido el día de ayer, hoy también, que es la defensa del resultado del proceso constituyente, no es decir, la constitución. Eso que está en el papel, es bueno que esté en el papel, pero es malo que esté todavía solo en papel. Nos une el Estado plurinacional, pero acá hay un desafío de cómo se incorporan las regiones. La problemática de la construcción de las agendas con vocación nacional, es decir, agendas que tengan una visión de país abierta hacia las demás, que tengan la capacidad de articularse con otras agendas. Se acabaron los monos. Todos somos plurimulti, y usando los dos para que se vea que dentro de un multi también hay mucha diferencia. Pero esto, segundo, solo vale si somos inter. Y el gran obstáculo para llevar bien el inter es que no es entre gente que tiene igual poder, o igual acceso al poder. En el tema de lo que nos une y nos divide, las Naciones Unidas han identificado 6.000 pueblos indígenas en todo el mundo. Y son 192, alguien me dijo que ya son 193 estados. El debate actual es pueblos indígenas versus estados. Ese es el debate en este momento. Porque los movimientos sociales hay que darle pan y circo, y con eso están conformes. Pero los pueblos indígenas defienden a la madre naturaleza, porque es su madre. Y los estados están empeñados a entregar los recursos naturales, nosotros decimos los bienes patrimoniales de la madre naturaleza, están empeñados a entregar a las transnacionales, a vender a la madre tierra. Y hay movimientos que están surgiendo, como el movimiento de economía solidaria y comercio justo, o sea, organizaciones que estamos luchando de dar alimentos sanos a la sociedad. Y hay otras organizaciones que trabajan en el sistema capitalista, que luchan con tal de llenarse los bolsillos, y no les interesa la salud humana. Estamos enfrentándonos entre sectores, cooperativas y, por decir, campesinos y la CIDOC. Como siempre, somos los chicos malos los de las cooperativas en toda Bolivia. Y nos satanizan. También existe el rechazo, nos da una posición crítica, frente al actual modelo de desarrollo, que podríamos denominar un extractivismo redistributivo, pero que no ha modificado un modelo económico y tampoco ha modificado un sistema político. A mi modo de ver, el listado que ha hecho es bastante revelador, porque por un lado están los ideales y por otro lado están las realidades. Y no puede haber tanta contradicción ni tanta desconexión entre lo que se piensa que debería ser y lo que está saliendo como producto. Entonces, ahí nos obliga, digamos, a meditar. Porque si nos aferramos, digamos, solamente a los ideales y vemos una concreción de los ideales a otro nivel, va a haber cada vez una brecha más grande y al final una desafección. Y lo que se ha logrado estos últimos tiempos, por cierto unidad de muchas tendencias, va a concluir en una polaridad, digamos, de diferentes posiciones. Quiero decir, no se tiene que ser incondicional del proceso de cambio, como si fuese que ese era el síndrome de la mujer golpeada. La realidad es que el marido le golpea, le engaña, pero sí, al final va a cambiar, va a cambiar, es mi marido. O sea, o quienes están al interior de este proceso de cambio tienen que ser tan activos de modificar lo que está mal o tienen que surgir también otras alternativas. Aquí en Bolivia hay esperanza y hay que mantener y fortalecer esa esperanza. Y eso va a ser un trabajo muy difícil de las organizaciones de escuchar o oír, pero Rionics tienen que seguir charlando y no se dejar, digamos, seducir por fuerzas que están interesadas en dividirlos. Por veces con medios legales y por veces con medios ilegales. Entonces, la madurez, la fuerza de los movimientos que veo aquí con dirigentes de la alta calidad que estoy viendo aquí, me dice que hay esperanza, pero hay que continuar en esta búsqueda de reencuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! No se trata de oponer, digamos, el cuidado de la madre tierra o como queramos entender acerca de la madre tierra, porque tenemos diversidad de concepciones también a la producción, porque decimos todos tenemos derecho de producir, de poder cubrir nuestras necesidades, etc. Entonces, no es esa la principal oposición, sino es qué tipo de desarrollo está detrás de eso. ¿Cuál es la mirada que todos, en realidad todos los movimientos sociales, a partir de las opresiones, a partir de toda esta lucha política, hemos ido orientando nuestras luchas y llegamos al vivir bien? Este vivir bien en su dimensión de consenso tiene que ver también con la posibilidad no solamente de remitirse, digamos, al punto de origen, o sea, de dónde se origina el tema de la propuesta del vivir bien, que tiene que ver con el tema de los pueblos indígenas, sino también con poder comprender esas otras formas y modos de vida que tienen que ver con, por ejemplo, lo urbano. Para nosotros este es nuestro punto de partido, en lo que no estamos negando lo que hubo, y hay muchas otras movilizaciones atrás. Y nuestro punto de llegada, es decir, lo que ya ha puesto acá Javier, ya ha explicado, gracias Javier, lo que ustedes han trabajado, todo este tema del buen vivir. Ya entrando en los dos últimos mensajes del grupo, uno de los que más me ha gustado ahora, hoy, lo más revolucionario es hablar y escuchar. A las diversas organizaciones, movimientos y personas reunidos en La Paz los días 17 y 18 de octubre de 2013, nos unen muchos logros y desafíos en nuestras aspiraciones y en nuestras luchas. Nos une la convicción de que es fundamental preservar y profundizar el proceso constituyente y garantizar el cumplimiento de la nueva Constitución, que es resultado de la acumulación de diferentes luchas, desde la más amplia diversidad y pluralidad en nuestro país. Nos une la historia, nos une la memoria. Compartimos también el anhelo del vivir bien, en armonía con los derechos de la naturaleza. Nos une la voluntad de construir igualdad entre pueblos y naciones, entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento de nuestras diferencias y la transformación de todo tipo de relaciones y estructuras de poder que generan exclusión, dominación, discriminación y pobreza. Afirmamos que el cambio estará incompleto sin el respeto pleno de las diversidades sexuales y la equidad de género. Asumimos la construcción del Estado plurinacional que requiere impulsar un ejercicio del poder asentado en la diversidad, la heterogeneidad, el pluralismo. Alentamos la complementariedad de diferentes formas, concepciones y ejercicios democráticos y reconocemos la necesidad de profundizar y poner en práctica la democracia intercultural. Sostenemos la propuesta de una economía plural en el horizonte de una alternativa al desarrollo capitalista. Nos reafirmamos como actoras y actores del proceso de transformaciones en Bolivia con sus complejidades y sus contradicciones. Nos unen nuestros errores y nuestros aprendizajes, nuestros sueños, nuestra voluntad de unidad para gestionar las tensiones y las disputas. Creemos en la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como en la autonomía de nuestros pueblos, nuestras regiones, nuestras organizaciones, nuestros cuerpos. Alentamos la interculturalidad como desafío para construir lo común y entendemos que la descolonización es inseparable de la despatriarcalización y la lucha contra el capitalismo. Declaramos desde nuestras especificidades y distinciones que convergemos en las luchas por la emancipación y la liberación de nuestras naciones y pueblos. Así lo hemos constatado y celebrado en nuestro encuentro del primer taller de la Universidad Popular de Movimientos Sociales en Bolivia y así lo declaramos todas y todos los participantes. Aplausos 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 Aplausos